¿Qué pasa? ¿Podría haber aparecido colgado? Se suicidó el niño. Este loquito se suicidó. ¿Por qué no hablan ellos? Todo el Partido Nacional, ¿por qué les quiere quitar importancia a esto? ¿Porque soy loco o drogadicto? No, señores. Estoy mucho mejor que todos ustedes. Fernando Cristino fue detenido tras provocar disturbios y fue trasladado al Hospital Vilar de Boz. Estoy mucho mejor que todos ustedes. ¿A usted le parece correcto que un político haga promesas en campaña que después no cumple? Bueno, esa es la regla. ¿Cómo están? Goñi no los deja actuar en libertad. No es Goñi, ¿eh? No importa. Acá hoy de noche es Goñi. Es importante porque la ética... No, no. Acá hoy de noche es Goñi. Yo le pregunté a Goñi. No, no. No es Goñi. Bueno, yo le pregunté a Goñi. Al diputado Goñi le pregunté. No me hable más de la ética. Médica en el mundo... Yo me voy a meter en un tema donde la norma dice que yo no puedo cambiarlo. Pero no importa, digamos, que usted no lo pueda cambiar. Le pregunto. Desde el punto de vista ético, ¿a usted le parece correcto? ¿A usted le parece que nuestro partido no dijo las cosas claras? Pero yo le estoy preguntando Iturralde. Es bien sencillo. Usted me dice si está de acuerdo o no. Si usted me dice que no está de acuerdo, no está de acuerdo. Si me dice que está de acuerdo, está de acuerdo. ¿A usted le parece que el partido no fue contundente en lo que opinó en el caso de Moreno? Usted ahora no está siendo contundente Iturralde con la... Déjeme terminar, Patricia. Pero es bien sencilla la pregunta. Hoy estamos construyendo la agenda del movimiento sindical. Bueno, pero lo que dice Lío, entonces podemos generar esta agenda sin el paro, capaz. Claro, háganla. Y bueno, me parece que es un deber que nos quedamos. Hay una discusión. Capaz que para el Uruguay es mejor que los periodistas los invitemos regularmente. No, pero no es solo que los periodistas los subimos. No, no, no. Mire, abro con el día que no paremos, usted no va a tener derechos. Casi seguro que se nos va a morir alguien de frío en la calle. Porque yo, criando pollito, dije a mí esto no me va a pasar. Y un día los dejé afuera porque habían estado tomando sol, vieron que son bebés y... Y resulta que vino una tormenta de esas que pasa a las 3 de la madrugada y... Se me murieron un montón. Luis, llámame porque tú tienes muy bien mi teléfono. No tengas miedo al llamarme. Yo no soy el enemigo del país. Yo soy un precandidato y voy a ser el próximo candidato en el 2025. Puedo ganar, puedo perder. Ahora, no soy aquel loquito suelto del año pasado. A los muchachos, inclusive de Sin TV, un programa de YouTube. Les acabo de pedir hoy y lo vuelvo a decir ahora. Les pido disculpas públicamente. Avisé, renuncié y a mi casa me fui. Lo pensé y repensé y una carta escribí. Ciudadanos queridos, las gracias les doy. A la calle por julio, yo en julio me voy. Está, no está. Está, no está. Ay, Ernesto ya se va. Está, no está. ¿Cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual? Son sus pares de género que cometen esos abusos, dijo ella. Y este es un tema político que no sabe de colores, sabe de dignidad. ¿Estas fueron palabras sirientes, diputado? Palabras no. El tema es... ¿Y cuáles son? No, yo le explico que... Siquiera el fiscal me acusa de ocultarme, me acusa de demorar 310 días. Yo oculto, yo eleve, yo oculto, yo eleve. Usted es un todólogo. No creo nada de China, no creo nada de Corea del Norte, no creo nada. De Corea del Norte no sabían hace dos semanas si había muerto o no el presidente. Ahora me parece que es normal los costos delante de la arena. Yo si hubiera sido el presidente de Uruguay, como Luis, hablaba solo con Leuco. El OPLV en Babé no me gusta. Vamos a luchar por los derechos de las mujeres, que me parece fantástico que lucha. Pero me parece que hay un toquecito como un complejo por todo lo que dice Patricia. Un complejo de inferioridad. La KRA de Europa, la Merkel. La KRA de Finlandia, mujer. La KRA de Nueva Zelanda, mujer. Entonces cuando yo veo mujeres, Bachelet, mujer. ¿Querés que siga comprando mujeres? No me vengan, a mí no me corren con el tema de mujer u hombre. A mí me corren con capacidades, capacidades, capacidades. Yo si hubiera sido el presidente de Uruguay, hable de lo que sabe. El OPLV en Babé no me gusta. Es un todólogo. Grupos LGTB que se organizaron, que son los que se manifiestan. Y organizan y se rompen el trasero. Y organizan y se rompen el trasero. Y acá está esta imagen, mirá. O sea que la lluvia, el mal tiempo. Viene acompañada. Dio, ah, baja con toda la familia. Dio para que algo pudiera ser entonces. Bajo lluvia. Digo que este folclore tan uruguayo, es nada que se pasa en todas partes del mundo. Obviamente uno lo espera con mucha expectativa, pero sobre todo, no quiero perder la naturalidad. Si aprontás mucho, viste, que después no te salen las cosas naturales. No quiero perder la naturalidad. Si aprontás mucho, viste, que después no te salen las cosas naturales. ¿Es tan seguro el triunfo del Frente Amplio Montevideo? Si la coalición logra fidelizar a sus votantes de octubre, la elección es recontrapeleada. Yo no me sorprendería, y sigo pensando lo mismo, no me sorprendería si gana Laura Raffo. Ahí lo tenemos una vez más, Frente Amplio 52, Coalición Multicolor 40. ¿Es tan seguro el triunfo del Frente Amplio Montevideo? No me sorprendería si gana Laura Raffo. La biología impone cambios, pero también tiene que haber una actitud de cambios, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Hola, Estelita, buenas noches. Buenas noches, Metirati. ¿Cómo andás? Muy bien. Nuestro país es una maillama de corrientes étnicas, de corrientes culturales distintas. Si hay novedades en cuanto a los impuestos, vas a ser baja, no aumento. Es imposible pensar en aumento de impuestos. Sabés que también se acordara algo, déjà vu. No podés descartar la necesidad de aumentar impuestos. ¿Vos la podés descartar responsablemente? Sí. Esto queda grabado, y bueno, si sos presidente... No, pero aparte, por suerte, me alcanza con mi palabra, no necesito que la grabe. No, pero no es un tema de creer o no creer. ¿Por qué descartar eso? Y mirá, Ignacio, nadie me obligó a comprometer esto. Sin embargo, asumiste, y una de las primeras cosas que hiciste fue aumentar la recaudación vía IVA con el uso de tarjetas. En realidad no es así, porque no hay aumento de impuestos. Simplemente que no hay un descuento. Sí, sí, es verdad. Lo que sí... Si vos reducís la cantidad de porcentaje de descuento de tarjeta cuando se paga... No es necesariamente un aumento de impuestos. Pero ¿por qué lo hiciste, entonces? ¿Qué? 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 Hace un par de días tuviste un problema entre Maroña. Muchísimas gracias a las vecinas y a los vecinos de Vista Linda. Es así... No es Vista Linda, no es Maroña. Es que me vengo de lejos, corazón, perdoname. Me vengo de lejos, me hicieron caminar como veinte cuadras. ¡Claro! ¡Claro, mi reina! Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retornar los cielos. No te rindas, no te rindas, no te rindas. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Y muy simplemente como un presidente que trató de ser serio en su actuación, responsable y que intentó con todas sus posibilidades de cumplir con sus compromisos. Espero estés alrededor, cuando el terror se queda aquí, y el amor anda suelto por ahí. Dentro de cinco años vamos a estar festejando. Tú me estás agraviando a mí, alguien, yo soy alguien, yo soy Glenda Rondán, fui dos veces diputada, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, edila por dos periodos. Tú me estás agraviando a mí y me estás faltando el respeto. Yo vine con mucho gusto a escucharte, me acabás de faltar el respeto. Y ¿sabés una cosa? Es muy triste que una mujer no maneje los códigos que manejamos la mujer. Yo no me dejo faltar el respeto. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa, pero ¿sabés qué no vas a ser? Intendenta. Pompas, pompas, pompas. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa, pero ¿sabés qué no vas a ser? Intendenta. Cuídense, quíranse. Igual no es una cuestión de política, es una cuestión de amor hacia el prójimo. ¿Qué decir? Hacia tu abuela, tu padre, tu madre, o el que sea, o tus amigos. ¿Saben qué? Tengan un año 2021 lleno de sorpresas y mucha, mucha felicidad. La vara está muy, pero muy alta. Gracias.